Bueno, antes de darle pase a Willax Deportes con Eddie Fletchman, tenemos que tener un par de cartas notariales. Y esta nos llega de parte de Walter Francisco Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial... Perdón, esto es de José Luis Lecaros. Esto es de José Luis Lecaros. Y lo que él reclama es, a propósito de lo que denunciamos la semana pasada, sobre no haber sido transparente con el voto a favor de Henry José Ávila Herrera, que había sido su subordinado. Él dice que tuvo que intervenir en la evaluación y designación de este último postulante, no por decisión personal, sino por mandato de la Comisión. No, entonces, bueno, aquí está, cumplimos con hacer esa mención. Y luego, el Colegio de Enfermeros del Perú se queja porque nosotros la semana pasada, en un reportaje sobre colchones, habíamos reclamado que, bueno, no habían los especialistas adecuados en la comisión de selección. No tenemos nada en contra de las enfermeras, pero sí, lo que es pertinente para nosotros es que se tenga un grupo de técnicos, de ingenieros adecuados para poder hacer ese tipo de licitaciones. No estamos diciendo que son ineficientes, en su especialidad son excelentes, obviamente, pero zapateros, sus zapatos y los que seleccionen ese tipo de compras, sobre todo hospitalarias muy complejas, deben ser el personal adecuado. Muy bien, con esto terminamos y nos vemos la próxima semana. Gracias.